Hola, soy Enreta y el reto del día de hoy fue hablar con alguno de nuestros amigos para pedirles una receta. Al final del video les dejo las conversaciones. Yo le hablé a dos, le hablé a mi prima, que bueno, mis primas son muy buenas chefs y me dieron unas recetas bastante interesantes. Y le hablé a un amigo que también, que él sí es chef, él estudió gastronomía y me dio varias recetas que se las voy a dejar al final. Una de las recetas que yo elegí, de las que él me dio, fueron los gnocchis, que es una pasta italiana a base de papa. Entonces, esta es la comida. Estos son los gnocchis tal cual, solitos. Y son a base de papa. Lo que hice fue poner las papas abritas, triturarlas, agregarles un poco de leche, un poco de agua y agregarles un poco de harina para que agarraran más textura. Amasarlo, amasarlo, amasarlo hasta que quede una buena masa. Y luego ir cortando pedacito por pedacito para separarlos y ponerlos a hervir en el agua, como si fuera pasta, tal cual. Y al parecer quedaron muy ricos. Después agregué una salsa de tomate comercial. Le puse un poco de carne. Y vamos a ver qué tal. Vamos a probar primero los gnocchis tal cual, así sin salsa. Miren qué tal. Son de esta forma. Yo no soy profesional. Si me veo un italiano posiblemente me mate, pero... Creo que quedaron bastante bien. Debo decir que no le agregué sal, no le agregué pimienta, no le agregué nada. O sea, nada, 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 nada. Bueno, lo serví con hojas de laurel, eso sí. Pero a ver qué tal. Este, de ahí en fuera nada, nada diferente. La textura de la papa creo que está buena. Tiene sabor a papa. Y vamos a probarla con su salsa. Y esto sí realmente está exquisito. Sí le doy un delicioso. Y definitivamente sí lo volvería a hacer. Porque la pasta es más complicada porque tienes que hervir las papas y luego hacerlas puré. Y realmente con las sabritas lo único que hice fue aplanar la bolsa, echarlas a un bowl, agregarle agua a leche. Y se empezó a hacer esa pasta de puré de papa. Y después con la harina se hizo más el estilo pasta, la masa que se necesitaba. Y como dije, nada más cortamos y las eché a hervir. O sea, en el agua hirviendo las eché, se coció, agregue la salsa y quedó deliciosa realmente. Se las recomiendo. Yo sí la volvería a hacer. Creo que sí fue un buen elemento para cambiar la papa tal cual. Y no condimentar de más la comida. Este es el final del video. A continuación les dejo las conversaciones con mis amigos. Y nos vemos en el próximo reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!